¡Fabian! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal todos? Sergio, todos. Un saludo, un abrazo desde Montevideo. Aquí estamos, otra tarde más, siguiendo los hechos de América Latina y del mundo, en este Zoom de las 19, escuchando una parte de lo que decía Omar hace algunos minutos, yo terminando de repasar un poco la agenda informativa, terminando de grabar el otro programa, con todos estos hechos que hoy están en el continente, lo que pasó en Brasil el domingo, alertas a lo que está sucediendo, como siempre, en Venezuela, de lo que vamos a tener novedades seguramente la próxima semana, con la presencia de los compañeros que andan por allá, y atentos a lo que pasa en Francia. Y de eso se trata esta segunda media hora del programa, que vamos a compartir, Sergio, porque, bueno, Francia se levantó, otra vez volvió a levantarse el pueblo francés, que ha sido noticia en los últimos meses por esta situación, ustedes saben la presencia así de los famosos chalecos amarillos. En este caso, es otra la situación. La noticia de las últimas horas parece que la movilización en Francia hizo efecto, y que los presidentes de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la Asamblea Nacional, han anunciado este lunes que van a reformar el artículo 24 del proyecto de ley de seguridad global, contra el que decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en nombre de la libertad de informar. Vamos a recibirlo a Carlos desde París, ¿te parece, Sergio?, para hablar de qué se trata este proyecto de seguridad global. Bien, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Un saludo, Sergio, y un saludo a todos los compatriotas míos que están en un veranito ya bastante caliente, nosotros aquí con mucho frío, pero con la temperatura política bastante subida, porque lo que ha sucedido este sábado fue muy importante en el sentido de que la ley de seguridad global está empezando a tambalear. Es una cuestión que tiene que ver con la libertad de informar y con las libertades públicas, con la libertad de manifestarse, y en ese sentido, esta enorme movilización que tuvo como escenario 70 ciudades de Francia, como vos decías, Fabián, hizo retroceder al gobierno y en una reunión de hoy del presidente Macron con los diferentes grupos parlamentarios mayoritarios, decidieron reescribir el famoso artículo 24 que imponía de imágenes firmadas durante las manifestaciones donde aparecen policías con la excusa de preservar la integridad física y psíquica de los policías. Bueno, este artículo, de toda evidencia, fue rechazado unanimemente en las calles y en las diferentes manifestaciones que hubo en la televisión, en los debates públicos, en los diarios, así que estamos en una situación muy interesante que yo calificaría como crisis política. Hay una crisis social, entre otras cosas, por la pandemia, desde marzo que hemos tenido un confinamiento de dos meses, desconfinamiento, reconfinamiento en octubre, ahora hay una especie de aligeramiento de las medidas, pero esta crisis política y social también expresa una crisis de confianza del pueblo francés hacia el presidente actual y su gobierno. ¿Te parece, Carlos, que hay una relación marcada entre las actitudes que tiene la policía, por ejemplo, las muertes producidas en Estados Unidos por el accionar policial, las muertes que hubo en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y el neoliberalismo, y la aparición de una figura de derecha en Francia, digamos, esta alineación, mala alineación de los planetas, diría yo, se ve reflejada también en el accionar policial? Bueno, por supuesto, ya sabemos que el neoliberalismo no puede mantenerse en Francia, se ha desarrollado con una magnitud nunca vista durante el año 18, fin del 2018 y el 2019, con los chalecos amarillos, más de 3.000 heridos, 32 personas que han quedado sin un ojo, 5 personas se le arrancaron la mano con las granadas que tiraban, es decir, una represión policial, una deriva policial y autoritaria, que tiene que ver, como vos decís, con todo lo que pasa en Estados Unidos, porque también el elemento racista está muy, muy metido aquí dentro de la policía. Hay 67% de policías que votan a la extrema derecha de Marine Le Pen. Entonces, eso se manifestó con una brutalidad tremenda el jueves 26, cuando estos cuatro policías atacaron a Michel, el productor musical, que por no tener mascarilla o barbijo, lo presidieron hasta dentro de ese estudio, lo golpearon tremendamente y eso fue filmado. Entonces, lo que quiere imponer el ministro del Interior, que Macron lo eligió justamente para desarrollar una política represiva, porque para ganar adeptos de la derecha y de la extrema derecha, esa fue una táctica que empleó Macron cuando eligió el nuevo gobierno, con un nuevo primer ministro y un ministro del Interior, que está haciendo los deberes justamente para derechizar este gobierno y atraer un electo de ocho meses en las elecciones presidenciales. Puedo seguir hablando sobre esta crisis política que tiene que ver con conflictos internos dentro del grupo de Macron, dentro de la Asamblea Nacional. Hay situaciones en las cuales hoy Macron está entrampado justamente en esa táctica o estrategia que está empleando. Carlos, llama la atención que este tipo de cosas se parecen, o por lo menos no son muy distintas, a la que pasan en América Latina, este tipo de discusiones y de levantamientos hacia los gobiernos, donde por ejemplo los jóvenes participan, ¿hay puntos de contacto entre la realidad entonces europea y la latinoamericana? Siempre la hubo, siempre la hubo, fíjate que vamos a entrar en el tema Maradona, que tiene que ver con lo que está pasando. Acá tuvo una convocción también, a conocerse la noticia y todos los diarios marcaron no sólo la calidad del jugador de Maradona, sino que además muchos hicieron mención de sus relaciones políticas. Y nuestro querido presidente Macron no tiene la mejor idea de que en su mensaje de condolencias integra un parso al directo diciendo que Maradona se había juntado con Chávez y Fidel y que eso significó una derrota, que la revolución se hace en la cancha. ¿Cómo es posible que un presidente de un país como Francia integre ese párrafo? Me han preguntado cuál es el motivo de atacar a Fidel y a Venezuela. Bueno, acá la Francia insumisa, que es un partido de izquierda que tiene mucho peso y que fue muy atacado por su simpatía por la revolución bolivariana. Entonces pienso que egípticamente esa frase tiene también que ver como un ataque a la Francia insumisa y en general a la izquierda que defiende al gobierno de Maduro porque ya se sabe que en Europa y Francia, sobre todo, reconoció a Guaidó como el presidente de Venezuela. Las relaciones, la influencia de lo que pasa en América Latina y en Francia está marcada, como vos decías, en un gran sector de la juventud que mira lo que está pasando justamente en este momento donde los compañeros bolivianos lograron recuperar el poder eligiendo a Lucho Arce. No sé qué más decir en relación a esa cuestión con América Latina pero Maradona, por ejemplo, apareció en una banderola en París y en Lyon y hay pintadas en una calle del barrio 18 apareció una pintada en homenaje a Diego Maradona. O sea que, bueno, hay una relación evidente. Carlos, ¿cómo considerás vos que los medios de comunicación en Francia inciden en la opinión pública y especialmente si existe esa concentración monstruosa que existe en la Argentina en donde las bucinas de fake news son casi el elemento por excelencia en donde buena parte de la población se informa y forma su opinión? En Francia, los medios mainstream, como se suele llamar hay nueve personas que son propietarias de prácticamente el 90% de los medios escritos y televisivos. Bueno, está la cadena nacional, por supuesto, la France Televisión, que es estatal digamos que la prensa, los medios en Francia no se expresan de una manera tan caricatural como podemos verlo en Argentina con Clarín y Nación, por ejemplo. Acá hay un semanario de extrema derecha que se llama Valero, Valero Actual. Hay un diario que sería el equivalente de La Nación, que es Le Figaro, pero también hay diarios como Liberación que expresan una visión no digo de izquierda, pero socialdemócrata, ¿cierto? Y, sobre todo, hay medios alternativos, hay televisiones de media PAC en el cual yo tengo un blog y escribo en francés sobre la Argentina que es un medio que tiene un prestigio enorme y que es independiente, no tiene publicidad y que depende de sus abonados. 150.000 abonados para en todos los meses 11 euros. Y, bueno, o sea que la cosa está un poco más equilibrada que en Argentina. ¿Cómo te imaginas, Carlos, el escenario ahora a mediano plazo? A partir de esta decisión del gobierno que parece ir hacia atrás, ¿no?, con la decisión que había tomado, ¿se calmarán las aguas o habrán otros temas? Porque está por ahí todo lo que fue la acción callejera de los chalecos amarillos durante todo este último tiempo. ¿Siguen habiendo temas para que la gente esté en la calle o crees que esto va a apagar el incendio? Temas hay porque hay una crisis económica tremenda. Hay, por primera vez, 10 millones de pobres en Francia. No son los mismos pobres que en la Argentina, ¿no? Es la sexta potencia mundial. Acá un pobre se considera cuando gana 1.020 euros. El salario mínimo es 1.200 euros. 1.020 euros. Por debajo de los 1.020 se considera a esa persona pobre. La pandemia ha arrojado a la pobreza una enorme cantidad de jóvenes que necesitaban trabajar para pagar los estudios. Esos pobres están yendo a los comedores. Los comedores existen en Francia y hay tres veces más de gente que acudan en los comedores que los que el año pasado, por ejemplo. Esto no se va a calmar porque cuando llegue la vacuna y la gente pueda salir más libremente a la calle, los charecos amarillos van a volver a ocupar los rompois, ¿no? Los lugares donde se instigaban en algunos distritos fuera de las grandes ciudades y muy probablemente la izquierda, por lo menos, la Francia insumisa y algunos militantes ecologistas que también están muy activos se organizan para salir a la calle porque es en la calle donde las diferentes organizaciones políticas se juntan. El tema es qué va a pasar para las próximas elecciones que van a ser en junio. Las elecciones regionales que son importantes también en Francia en lugar de hacerse en marzo serán en el mes de junio. Y ya hay tratativas y ya empiezan los acuerdos para ver cómo se presenta cada uno en las diferentes regiones. Y, bueno, eso va a ser uno de los termómetros. Es decir, por un lado, las movilizaciones en la calle, huelgas, hay fábricas que cierran, hay despidos, muchos despidos, en diferentes lugares de Francia. Acaba de cerrar una fábrica de neumáticos marca Bridgestone que era de los japoneses que ganan millares en todo el mundo pero decidieron que la fábrica de aquí que hay de 850 trabajadores van a quedar en la calle porque no les resultaba rentable. Y así hay miles de ejemplos. O sea que va a haber huelgas, va a haber manifestaciones, los chalecos amarillos no se van a quedar en su casa, los estudiantes, los médicos, las enfermeras y enfermeros que manifestaban antes de que empiece la pandemia por el cierre de salas, cierre de hospitales propio del neoliberalismo que quiere rentabilizar al mango todo el servicio hospitalario, eso va a comenzar de nuevo y eso es a mi entender inevitable. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué nivel? Eso es difícil de preverlo. Pero estallidos pienso que van a seguir habiendo. Carlos, te cuento que la gente nos está escuchando por la radio rebelde que también nos siguen en un hilo de Twitter que el Twitter es el hashtag el Zoom de las 19 y como una primicia para nuestros oyentes les decimos que el próximo lunes el Zoom de las 19 va a salir desde Venezuela. Néstor Picone y Juan Pablo Olson han viajado para ser veedores del acto eleccionario de la Asamblea que se realiza el próximo 6 de diciembre. Así que vamos a aprovechar para que ellos informen desde Venezuela qué es lo que está pasando en esta querida hermana de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, a modo de despedida, Carlos, y haciendo la cosa al revés, ¿por qué no nos cuentas y le cuentas a nuestra audiencia cuánto hace que estás viviendo en Francia y por qué estás viviendo en Francia? Bien, hace 41 años que estoy viviendo aquí yo estuve preso entre octubre del 75 y enero del 79 salí en libertad vigilada y recién me liberaron definitivamente en septiembre del 79 y ahí pude viajar a Francia y me instalé aquí esperando que algún día pueda regresar me casé con una francesa y bueno, me quedé aquí pero siempre volví a Argentina todos los años salvo este año que no pude viajar tengo muchísimo apego con mi país y he desarrollado una actividad profesional y militante que a mis 71 años todavía lo sigo haciendo en este momento yo fui consejero editorial trabajé con artistas haciendo libros de arte haciendo libros de arte pero del punto de vista de la militancia al principio cuando llegué milité y creé asociaciones para los refugiados después en el 2001 antes de la crisis con una amiga historiadora creamos fundamos el observatorio de la Argentina Contemporánea donde la hemos recibido donde la hemos recibido a Cristina Kirchner en el 2003 en noviembre y le organizamos una sesión en el Senado francés estuvo brillante lo conocí a Néstor Kirchner también le regalé un libro que edite yo sobre la Argentina bueno muchísima actividad siempre muy cerca de mi país de mis amigos argentinos de acá y en el 2000 fines del 2015 2016 cofundé con otros compañeros la Asamblea de Ciudadanos Franceses en Francia de Ciudadanos Argentinos en Francia hemos hecho campañas por la libertad de Miral Gonzala por la aparición de Santiago Maldonado bueno y desde junio Alicia Castro me invitó a integrar el grupo de la Internacional Progresista de Comparidos Argentinos de cual estoy muy muy contento de participar en las discusiones de este grupo es muy interesante y bueno trato de lo posible de difundir el trabajo que hace la Internacional Progresista también entre mis compañeros de aquí de Francia que escribió un libro sí primero quiero agradecerle a Fabián la gentileza que nos haya que haya estado compartiendo con nosotros esta segunda media hora quiero agradecerte en nombre del equipo del Zoom de las 19 tu tiempo que has destinado a contestarnos estas preguntas y vos sabes que le contamos a los invitados que una importante casa de relojes suiza nos regala un reloj enchapado en oro para dárselo a los invitados pero como no se lo puedo te lo podemos entregar porque estamos lejos te vamos a regalar un tema musical que hemos encontrado en nuestro cajón de los regalos no sé si lo voy a pronunciar bien pero y no hace referencia para nada a tu persona el tema musical es la mala reputación de George Brassen un abrazo Carlos gracias un abrazo a todos que tengan la mala reputación gracias